ok vamos a intentarlo otra vez, ustedes no lo vieron pero grabé otro vídeo y lo dejaba a 12% y bueno vamos a intentar otra vez, tuve que comprar este catorricachón porque estoy neco, entonces vamos a intentarlo hacer si me lo logro pasar ya sé más o menos cómo será la cosa entonces lo golpeo regresa no, salió fatal eso esperen ay me absorbió del fruto ese entonces sería golpeo pa, regresa no, demasiado tarde pa 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 y se muere, es increíble es que intentaba hacer un timing que yo creo que para pasármelo creo que yo que necesito ese timing si consigo hacer ese timing creo que me lo puedo pasar muy bien la verdad a ver como puedo, como puedo hacer lo que más me jode es el pixi, porque me estoy dando cuenta que ese pixi en vez de favorecerlo me está jodiendo porque me está quitando, me va a estar haciendo retrocederlo creo que mejor en vez de un pixi ese lo deja 21 creo que mejor en el pixi verde creo que va a ponerme el rojo porque el pixi verde lo que está haciendo es hacerme retroceder al bicho y está bien que lo haga retroceder pero tampoco voy a poner pausa ok, este era mi último intento porque no me quiero gastar banderita porque quiero conseguir 99 a ver una estrategia chingona creo yo que sería tirar a Gaia después el pixi y después a Carmen creo yo pero veamos tiro a Gaia es que no se regresa el puto y encima ahí pegó Gaia pero no lo hizo bien ok, ya tengo lo que quería conseguir ok, ya tengo lo que quería conseguir ok, muy bien este timing me gustó este timing me está gustando este timing me está gustando mucho este timing y ahí por qué no pegó bien no te creo que me lo absorbió vale, lo maté ay, me mató ya me gustaría matar a este vato que he pegado al estancia me trae a otro pixi ok, ya voy a poder tirar a otra Gaia voy a ahorrar un poquito para tirar a otra Gaia pega, no oh, lo maté vamos gente por fin no, pero no tengo el busca tesoro ay, me río para no llorar por favor que me den la unidad de un solo bueno, mi último intento pude hacerlo bien entonces la estrategia sería primero Gaia yendo hasta el fondo después de Gaia yendo hasta el fondo la segunda sería el pixi después del pixi volver a tirar otro pixi y bueno, voy a grabar el video voy a ver el video y como les dije pasen el último intento porque ya no tengo energía y no me quiero gastar banderita pero por lo menos ya me lo pude pasar que es importante, ¿no? entonces ya sé más o menos cómo será la cosa solo tengo que volver voy a ver el video y me lo voy a volver a pasar o sea, lo voy a grabar creo yo para volver a hacer para así tener doble video hoy pero bueno esto depende si me dan unidad y yo espero que no me van a dar unidad pero si me la dan muchísimo mejor pero no creo entonces ya me la tendré que volver a pasar pero por lo menos ya me la pasé pero el timing el timing con Gaia fue lo más importante fue lo que más me salvó el timing con Gaia vamos uy, no creo que me hayan dado a la unidad chale creo que me hayan dado a la unidad gente a ver que del bloquee esto no está esa cosa acá está como caído del cielo super impacto azul fuera fondo del pantano y seductora super sinfonía de tentaciones a ver le voy a traer también un video de consiguiendo las 99 banderitas las puedo conseguir ya pero me las quiero conseguir mientras me paso algo difícil obviamente oye, no tiene sentido así que nada ese fue el video de hoy dentro de un rato cuando tenga energía se le subo en la otra parte la parte 2 por así decirlo consiguiendo la unidad ya y quiero ver qué unidad es porque se llama Catman y mi Catman pues es el mega raro quiero ver qué unidad es así que nada suscríbanse y denle like no me costó tanto bueno, sí me costó toda la energía y después de la energía me gasté como 3 busca tesoro me gasté como 3 4 ricachones y tiradores pero bueno estuvo divertido ya, bye